¡Hola truqueros, truqueras! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Como bien habéis visto por el título, mi rutina capilar, barra tratamiento, barra lo que yo utilizo para mi pelo Os pongo un poquito en contexto, yo sufriendo un montón de estrés y entonces se me ha visto reflejado en el pelo La vista está que yo tengo el pelo muy largo, pero esto que tengo es la cantidad que tengo, ya no tengo más Tengo muy poquito pelo, tengo el pelo totalmente natural, hace ya un montón de años y yo lo llevo de todos los colores Yo soy peluquera, entonces imagínate lo que yo me he hecho en el pelo, todas las cosas novedosas que venía a la peluquería Y todos los colores, yo llevo el pelo rosa, mora o cuando antes todavía no se llevaba como se lleva ahora Y desde hace como 6 años así, pues me corté el pelo, lo tenía todavía más largo que ahora Y dejé que fuera creciendo, que fuera creciendo Es cierto que ahora tengo el pelo un montón mejor, se nota un montón en lo que es la elasticidad del pelo, la suavidad, la estructura, el brillo sobre todo Y sobre todo que tengo un montón de pelitos nuevos, evidentemente tengo todo el pelito por aquí y lo ves, todo esto está nuevo Y de aquí a que esto baje, pues es esa época que tenemos todos los pelitos así chiquitillos por aquí Que se pone que parece que está una loca perdida Bueno, yo es que sinceramente no me hago gran cosa en el sentido de yo voy viendo según como yo tengo el pelo Quiero decirte, porque estos vídeos hay que hacerlo muy bien porque después está la típica que te pone siempre pega los comentarios Patatín, patatán Lo que yo utilizo bajo mi... de esto no quiere decir que a ti te venga bien ni nada Simplemente ahí os hablamos por ejemplo por Instagram y que yo saco muchos productos porque me preocupaba esta caída masiva que tenía de pelo Evidentemente yo ya he ido al médico y todo, pero ya sabéis que yo siempre combino productos con cosas naturales, cosas que voy probando y demás Cuando yo por ejemplo me veo el pelo, tengo temporadas que ahora mismo lo tengo bastante bien, lo tengo bastante sano, me lo noto mejor, de textura, de suavidad Evidentemente de cantidad no, porque la cantidad ahora mismo toda la tengo aquí Pero cuando yo me lo toco por ejemplo muy mal, muy mal, muy mal Pues mira, me voy a la farmacia, cojo un shampoo de pH neutro, de esos que ponen de oferta que es un litro de esos, que no tiene nada Y entonces empiezo a combinármelo con aceites esenciales, pues ya depende Siempre pues le he hecho unas gotitas de proteína de seda, es que hay 20.000 los aceites esenciales, a mi me gusta mucho trabajar con ellos Que yo por ejemplo, si me compro un shampoo, pues me lo compro, me intento que sea lo mejor posible Que cosas que ya he probado, que sé que me hacen efecto, por bien como me deja el pelo, por lo que sea Pues con por ejemplo, dos o tres gotitas de lavanda, un poquito de aceite de argán Le he hecho incluso hasta aceite de ricino para que me estimule todo el crecimiento del pelo Evidentemente el shampoo me lo dejo un poquito, como fue esta mascarilla y demás Pero que me hago también peeling naturales Después ya un poco más comercial, digamos, para una limpieza así de lavarte el pelo, pues dos veces o tres a la semana Pues yo utilizo este porque me gusta como me deja el rizo, vale Y lo voy combinando, a lo mejor el primer lavado me lo doy con este Y después, pues según Pues me lo doy, si veo que lo que quiero es como más volumen, como que parezca más pelo, como el pelo más gordito Utilizo este, dándome un buen masaje, dejándolo actuar un poquito Si lo quiero más hidratado o nutritivo utilizo este Si quiero hidratación que me deje el rizo como más bonito y demás Y también depende porque hay veces pues yo soy de pelo seco Ahora mismo lo tengo súper bien porque ahora ya os digo que tengo una temporada que me está cuidando un montón el pelo y todo eso Y entonces, por ejemplo, este ahora no lo estoy utilizando tanto Porque creo que cuando yo tengo el pelo como lo tengo ahora, este si lo utilizo mucho aquí, como que se me ensucia antes Y después un descubrimiento que me ha gustado un montón, ya lo tengo gastado, es que lo que pasa es que el bote es transparente Pero me queda esto y creo que voy a volver a repetir con este, lo compré en Primor Es este, de esta marca brasileña Este me encanta como me deja el rizo Pero no me gusta mucho el olor, ya me he acostumbrado a él Los primeros lavados no me gustan mucho Pero sí que es cierto que me aporta mucho brillo en el pelo, me deja el rizo muy bonito Y como bien veis, pues yo voy, según como yo tengo el pelo, voy probando con un iconotor este y me ha gustado bastante Después, el siguiente paso cuando tú te lavas el pelo, normalmente pues la gente se echa mascarilla Yo, por ejemplo, no me he hecho mascarilla nunca cuando me lavo el pelo Siempre me hago mascarilla, que ahora llegaremos a ese punto, naturales una vez a la semana O, por ejemplo, como ahora que me la estoy haciendo una vez cada 15 días más o menos Porque mi pelo ahora mismo, la hidratación, nutrición y todo eso que le hacía falta ya la tiene Me veo el pelo elástico, me veo el pelo brilloso, me lo veo saludable Entonces, no me estoy haciendo ahora mascarilla, también hace mucha calor, ¿para qué nos vamos a engañar? Y esto hay que hacer, esto es como todo Esto es como si tuviera un tratamiento en la piel de cremas o tú fueras a hacerte las manicuras Esto hay que hacer, esto hay que ser constante El shampoo me he hecho un poquito de acondicionador, crema suavizante y no utilizo ninguna en particular Por ejemplo, llevo una temporada utilizando la de mi hermana, la de que yo le lavo el pelo a ella Pues esa misma, puesto que lo único que ese producto hace es cuando te das el último enjuagón que te desenrede el pelo ¿Vale? Y no, es un producto como que no le veo utilidad simplemente para desenredar el pelo Entonces yo después del shampoo me he hecho un poquito de suavizante, lo que conocemos como acondicionador suavizante Y ya está un poquito por las puntas, solamente este poquito de aquí y ya está También tengo que deciros que yo cada mes y medio, dos meses más o menos, yo me corto el pelo Ustedes me lo veis muy largo, evidentemente no me conocéis en persona, no sabéis como lo tengo El pelo me llega casi al pompi, ¿vale? Tengo muy poquito pelo pero muy largo Y entonces yo no tengo ni capas ni nada, como bien estáis viendo mi pelo Tengo unas pequeñas capas que yo me hago, ¿vale? Para que cuando lo tenga suerte y demás Porque si yo me corto el pelo a capa como yo lo he tenido en otro tiempo, a mí me gustaría Si yo me corto aquí una capa, todo este pelo va al suelo Entonces me quedo sin pelo en la melena, ¿vale? Entonces yo las capas las tengo largas Si tengo capas, tengo como tres capas que me pelo yo sola porque soy peluquera Y tampoco mi pelo necesita grandes cosas Para que cuando esté suelto pues se vea bonito y no se vea la típica melena recta ni nada Yo tengo formita, yo siempre tenía como un flequillito para el lado Pero desde hace un tiempo para acá, entre el trabajo que tengo ahora, una cosa y otra Tengo lo que es el flequillo largo, ¿vale? Porque con estas calores y demás no quiero tener pelo en la cara Pero normalmente yo siempre tenía un flequillito como de lado y todo esto así Tranquiladito, cuando te cogías la típica colita pues tenía aquí una gracia en el pelo Y ahora pues prefiero tenerlo así Vale, entonces después del shampoo que ya os he enseñado y el acondicionador Que yo ahora mismo el que estoy utilizando es uno normal y corriente Como bien os digo, normalmente en invierno a lo mejor soy un poco más constante que ahora en verano Pues me hago mis mascarillas ¿Cómo me hago las mascarillas? Naturales Yo en un bol pues hay veces que si tengo mascarilla, restitos de mascarilla de cualquier cosa Eso un poquito Me quede como una base, ¿vale? Como un poquito de crema Y después lo mismo Yo suelo utilizar aceites esenciales y cosas naturales Como que pues aceite de oliva, aceite de almendra, aceite de aguacate Todo eso Aceite de ricino, aceite de aloe vera, depende de como yo me vea el pelo El aceite de aloe vera a mi me viene muy bien para el pelo ¿Dónde compro yo estos aceites? En las herboristerías En cualquier herboristería las hay Ya sea online, en física Todos estos son naturales Le suelo echar muchos gotitos de proteína de seda Que me gusta mucho el brillo que deja la elasticidad Yo por ejemplo me hago esas mascarillas Me las trabajo en el pelo Yo en mi caso no tengo las raíces grasas Y si veo que ahora mismo las tengo súper bien No me toco las raíces Solamente pues me trabajo Pues de aquí para abajo que es lo que necesito siempre hidratación Me hago un remoño Y me las dejo unas pocas de horas hasta que me lavo el pelo Cuando sé que voy hasta aquí en la casa Que no tengo que salir a comprar ni nada Pues yo me las hago Después como tratamiento ya más intensivo Cuando yo tengo el pelo súper súper mal De caída, de todo eso Hace poco he descubierto del Sephora Que este es mi segundo bote Las que me seguí por Instagram ya lo sabéis Este es mi segundo bote que mirad por donde lo tengo Que no sé si lo podéis apreciar Porque está, no sé si se apreciáis Es un producto que me gusta mucho Yo me utilizo unas gotas Es como cuando te echas una ampollita Y me lo restrego así en el pelo Y parece, parece Que algo hace Es cierto que hay que hacer constante No es que te eches esto y te salgan los pelos milagrosos Pero es un producto que me ha gustado un montón Tiene biotina y fitoproteína ¿Vale? Que esto al fin y al cabo es alimento Electricidad para el pelo Para la raíz Para estimularla Por si está un poquito la raíz como débil Pues le aporta ese Vamos a decirlo Ese chute un poquito de energía Para que se mantenga el pelito más ahí Del estrés y demás Es un producto que estoy utilizando mucho Y después es que Ustedes diréis Ana, pero si es que ya estás harta de sacarla Yo cuando ya tengo el pelo chungo chungo Tiro de las ampollitas Que a mí me vienen bien Evidentemente Hay 50.800 ampollas De muchísimas marcas De farmacias Y evidentemente Antes de tu exarte Digamos un tratamiento exhaustivo en el pelo Tú tienes que ir Bajo un médico Dermatólogo capilar Que te mire Y te determine exactamente Qué tipo de problema tiene El mío es estrés Yo no tengo ningún tipo De problema en el pelo De De nada Simplemente Pues eso del estrés Pues a mí me afecta ahí Y se me cae el pelo Porque ahora mismo Yo tengo una alimentación buena Yo tengo el aspecto de la piel bien El aspecto de mi pelo bueno Simplemente eso Como de estrés Yo es que ya sabes Yo en mi peluquera las utilizaba Y esto siendo constante Son las que mejor me van La verdad Por ejemplo Esta última caja Solamente utilicé cuatro Porque es que claro Yo tengo tan poquito pelo Que a mí una ampollita de esta La puedo utilizar Dos y tres veces Pero yo tengo una cabeza muy chica Entonces A mí una caja de esta Me cunden La cogí No me acuerdo dónde En una página web De esta que pone En oferta flag Que pone cabello No sé qué Y Y sale muy bien de precio Eso es para cuando Normalmente yo esto Lo suelo utilizar Después del verano Que es cuando viene ya Nos encaminamos en otoño Que ya vienen las caídas masivas Y todo lo demás Aparte de cuando Yo veo que tengo Como una raza de estrés fuerte También las utilizo Ahora mismo por ejemplo Estas no las estoy utilizando Y después cuando veo Que tengo un poquito De pelo abajo Que los tengo De pelo muy fino Entonces ya tiro De las ampollitas Identificadoras De la misma marca ¿Vale? Está la caja un poco Chungui chungui Ya es que esta caja Porque ya os digo Que esta no la suelo Utiliza tanto Esta caja Me queda un par de ampollas Además las tengo Menos pelo todavía Del que Como el pelito Un poquito más engordado Y verme como Un poquito más de cantidad Evidentemente esto es Efecto óptico Porque realmente Cuando tú Es cierto Que tú te notas El pelo como más Gordito Más alimentadito Pero en el momento Que te lavas el pelo Ese efecto desaparece Y después Pasamos a lo que yo utilizo Más bien para Lo que es Terminación del pelo Que esto yo solamente Me lo pongo Cuando salgo Y quiero pues Que los rizos Por ejemplo Yo es cierto también Que yo no utilizo Rizadores Yo no utilizo Plancha para nada Yo Tampoco es que me peine Muy exhaustivamente Si yo me trabajo el rizo A mí se me pone Unos rizos preciosos Evidentemente En el día a día Yo voy con Ahora mismo con el calor Lo voy como se suele decir Todo el día con un moño Porque a mí Los pelos así Pues como la verdad Que me hago Ya os digo Yo no utilizo El secador Lo utilizo en invierno En verano Así como muy poquito Productos De digamos De acabado De cuando me trabajo el rizo Hay uno Hay uno que me encanta Que no lo puedo sacar En este vídeo Porque es que ya De hace un año y pico Lo han quitado Que era Un agua Activador de rizo Del baobab De la marca Iberrocher Y lo quitaron Estaba súper bien De precio A mí me dejaba Ese agua No sé que tendría Que me dejaba El rizo Súper bonito Estos son los productos Que yo Suelo utilizar normalmente Para cuando me Pongo los rizos Súper bonitos Y demás Hay veces Que según Como yo me noté El pelo Utilizo un poco De difusor Con el secador Pero normalmente Yo utilizo Estos productos Y lo trabajo Con la manita Que se seque Se seque Al aire Y se me queda El pelo Muy bonito Yo es que he trabajado Un montón de tiempo Con la marca Que era Estás Ya sabéis Si peluquera Mi salón se trabajaba Entonces estoy acostumbrada A estos productos Y aparte Me dejan El pelo Espectacular Hay veces Que me pongo Solamente este Hay veces Que combino Una gotita De esta Con una gotita De esta Y me lo trabajo Solamente esto Y me lo trabajo Con la manita Y me queda Súper bonito Esta es totalmente Natural Es una crema De peinado Especialmente De bucle Y este también Es como para De la marca De la gama Discipline Que está diseñada Para los rizos Para que no se te abra Para quitarle El encrespamiento Para que el rizo Se quede fijado Y demás Normalmente Cuando quiero Así algo Ligerito En plan Yo que sé Por decirte algo Voy a comprar Y tengo el pelo Me noto así El pelo Sigo muy feo Lo que sea Y lo quiero llevar Suelto Utilizo este Este lo llevo Utilizando Un montonazo De año Y a mí me deja Esto El rizo Súper bonito La verdad Ya os digo Un poquito De esto El pelo Un poquito Humedecido De aquí Para abajo Y yo me lo Trabajo así Y a mí me deja Este El rizo Súper bonito Y otro Que desde que Lo descubrí También me gusta Lo que pasa Que lo suelo Utilizar menos Es este De Sephora Que es Formato como Más crema ¿Vale? Para que me Para que entendáis Parece como Mascarilla Y esto Con muy poquito Ya también Te deja El pelo Muy bonito Y tiene un olor Bastante agradable Pero Yo por ejemplo Tal como Es que ya Parecerá una tontería Pero es como Depende de como Yo tenga el pelo Hay veces Temporada Que cuando ya Tengo mi pelo En lo Lo que yo considero Peor Ahora mismo Ya os digo Mira se ve súper sano Se ve hidratado Se ve Con elasticidad No se ve nada Encrespado Pues No lo suelo utilizar Cuando me lo veo Ya como más sequillo Que se ve estropajosillo ¿No? Que por mucho Que le eches aceite Y cosas No se quita Pues Si es verdad Que me lo suelo Rizar con este Y también Por último De acabado Por ejemplo Yo ahora mismo Tengo el pelo así Pues si yo utilizo Es que también utilizo El aceite de morocanail Este Este es El light ¿Vale? Está uno que es normal Y a mi Para mi pelo El otro Como que me lo ensucia mucho Y yo cuando está de oferta Lo que sea Pues compro este pequeñito Que me quedan Dos gotas y media Porque esto tiene Por un montón de tiempo Pues también me utilizo Esto Por ejemplo Yo ahora mismo Si yo fuera a salir Ahora mismo Y no quiero peinarme Pues con unas gotitas De esto Me lo echo así Y se me queda El pelo súper bonito El rizo empieza A Yo es que no tengo Como rizo rizo Yo tengo el pelo Intrativo Tengo Tengo mechones A tirabuzonado Otro que se me riza Otro Tengo rizo caído Que no es que tenga Un rizo en concreto ¿Vale? Y entonces Pues me echo Unas gotitas de estas Como si fuera un serum Y demás Y Y ya está Y ahora mismo Pues no estoy utilizando Ni serum Ni nada ¿Verdad? Con mis aceites esenciales Y las cuatro así Rutinillas Capilar Que yo me hago Pues Mira Mi pelo No está nada seco Y demás Pues nada Truqueros y truqueras Es un vídeo Que la verdad que Ya os digo Que esto es como Muy personal ¿No? Lo que yo me utilizo A lo mejor Soy como muy maniática Hay veces que me da Por una cosa Y otra que otra Hay veces que combino Hay veces que solamente Me peino con una cosa Pero normalmente Esto es todo En mis productos Para pelo rizado Y para Mantenerme el pelo Y para además Que es lo que tengo Más que esto Que tengo aquí Ya no tengo Si es cierto Que los aceites esenciales Pues los voy cambiando Y me meto a la página web Mira a ver Que propiedad tiene uno Que propiedad tiene otro Si son combinables Entre sí En el sentido de ¿Sabes? Y voy probando Y ya está Pues nada Truqueros y truqueras Este ha sido mi vídeo De Cómo yo Utilizo Mi rutina capilar Como lo queráis llamar Espero que os guste Que os sirve de ayuda De entretenimiento Y poco más Que muchísimas gracias Por dedicarme unos minutitos De vuestro tiempo Que os mando Un besito muy grande Para todos y para todas Y que como siempre os digo Que os digo siempre Pues que nos vemos muy prontito En un siguiente vídeo Chao ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!